A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo en mí. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo en mí. Yo quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él. Y si la gloria se me diera, la llevaría al armario Señor. Señor, su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo aquí. ¿Cómo puedo expresar lo que ha hecho Dios por mí? Y sin merecer yo su sangre, carmesí. Y las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser. ¡A Dios sea la gloria! ¡A Dios sea la gloria! ¡A Dios sea la gloria por lo que hizo en mí! ¡A Dios sea la gloria por lo que hizo en mí! Te agradecemos, Rey. Te amamos y te bendecimos, Señor. bendecimos Señor y a ti sea toda honra sea toda gloria Señor tuyos somos ovejas de tu mano de tu prado Señor tú eres nuestro pastor tú nos confortarás, tú nos guiarás bendito seas tú Señor porque de ti viene la fuerza de ti viene Señor la fortaleza de ti viene Señor el abrigo, el consuelo de ti Señor viene la provisión Señor en ti Padre podemos ser completos Señor bendito tú eres Señor, bendito tú eres bendito tú eres y en todo tiempo Señor sea tu nombre exaltado Padre sea tu nombre alabado Señor te amamos, levantamos nuestras manos porque tú eres el Rey de nuestra vida el Rey de nuestra casa el Rey de nuestra familia Señor porque tú eres el Dios Señor que cumple su propósito en las generaciones porque tú eres el Dios Señor que nos ama eres el Dios Señor que nos da un futuro una esperanza eres el Dios que estamos Señor en tus palmas esculpidos y tus ojos velan Señor sobre nosotros en amor Padre quiero llenar tu trono de alabanzas quiero llenar tu trono de adoración quiero adorar mostrarme en tu presencia y proclamarte Señor y proclamarte Señor quiero llenar tu trono de alabanzas quiero llenar tu trono de adoración quiero llenar tu trono de adoración y quiero adorar y quiero adorar y quiero adorar postrarme en tu presencia y proclamarte Señor y proclamarte Señor el Señor el Señor es mi pasto nada me faltará el Señor es mi pasto y en pasto y en pastos delicados Él me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará mi amor mi alma me guiará por sendas de justicia mi alma me guiará por sendas de justicia Nada me faltará Nada me faltará Te bendecimos Padre esta tarde Bendecimos tu nombre Señor Porque tú has prometido Que estarás con nosotros Hasta los últimos días de nuestra vida Señor Gracias porque hemos visto tu amor Tu cuidado Señor Y hemos visto como tú Señor Cumples lo que prometes Y como tú Señor eres fiel Señor Eres fiel Padre Tú eres nuestro Pastor Tú eres el único que puede comportar Nuestra alma Tú eres el único Señor Que puede Señor sobre nuestra vida Poner Señor La paz, la bendición El amor Señor Porque tú Señor Eres lo más grande, lo más maravilloso Señor En ti podemos echar nuestra ansiedad En ti podemos Señor Encontrar la perfecta bendición La perfecta paz Padre Te bendecimos, te amamos Aquí estamos delante de ti Señor Presentándonos como una gran familia Señor Como una sola familia en ti Padre Como una sola familia en ti Padre Un Padre, una fe, un amor, un hijo, un bautismo Un Espíritu Un Espíritu Ser uno en ti Señor Ser uno en ti Padre Porque tú eres lo más maravilloso Señor Tú eres Señor Tú eres Señor el que trae el consuelo, el bálsamo, la vida, la bendición La esperanza, la fuerza, la fortaleza Señor No es con nuestra mente Señor No es con nuestra emoción Es con el Espíritu Es con el Espíritu Señor El Espíritu noble y nos sustente Padre Señor tú has peleado y tú has vencido Bendito es tu nombre soberano Te amamos no por lo que nos das Te amamos por quien tú eres Por quien tú eres Señor Por quien tú eres para nuestra vida Para nuestra casa Señor Para nuestro ser Padre Gracias por todas las bendiciones que se abren hoy Gracias por toda la salud Por todo el poder Por toda la respuesta, la provisión, la gracia Que se abre Señor Para nuestras vidas Señor A partir de este tiempo en ti Padre Te bendecimos Te bendecimos Señor Y te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Señor No estamos por encima de ti Señor Tú estás por encima nuestro Señor Y tus tiempos, tus dichos, tus propósitos Señor Son perfectos sobre nuestra vida Señor Te bendecimos Te bendecimos Señor Te bendecimos Padre por todo Gracias Señor Porque todo está en ti Señor Y en ti está el todo Padre Padre Te bendecimos Al estar en la presencia de tu divina Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra Mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti te adoraré Postrado ante ti Mi corazón te adora Dios Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar tu santidad Para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Postrado ante ti Mi corazón te adoro a ti Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti 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 Te adoro a ti